¿Sabías que la trilogía de la mente de David Lynch se ha construido en torno a las películas England Empire, Lost Highway y Mulholland Drive que te cambiarán la perspectiva de ver el cine? Y para guiarnos en este recorrido tomaremos como referencia el libro de Juan Diego Parra. David Lynch, el devenir cine de la filosofía. Este texto nos ofrece una visión única del pensamiento de Gilles Deleuze y de cómo se hibrida con el cine de David Lynch y con conceptos de filosofía, arte y ciencia. No te pierdas esta película porque cambiará tu forma de entender el cine. England Empire, de David Lynch, que Juan Diego Parra la denomina neurocinematografía. Esta película, estrenada en 2006, sigue a Nikki Grace, una actriz que se ve atrapada en una película maldita, perdiendo gradualmente su sentido de la realidad. Según Juan Diego Parra, England Empire exagera el concepto del actor y su personaje, explorando la crisis de la conciencia perceptiva y el problema del doble. Aquí el tiempo y el movimiento se entrelazan de manera única, creando una experiencia cinematográfica profundamente desorientadora. La película no solo desafía nuestras nociones de identidad y de realidad, sino que nos sumerge en una narrativa onírica y laberíntica, donde cada escena es un rompecabezas sin encajar. Prepárate para sorprenderte con una película que cambiará tu vida. Lost Highway, un film de misterio y terror de 1997, donde Fred Madison, un músico de jazz, cree que su esposa le engaña, pero la historia se complica cuando se convierte en un joven llamado Pete Dayton. Juan Diego Parra describe en su libro que Lost Highway es como un cine esquizo que explora las afecciones mentales y la fragmentación de la identidad. La película plantea preguntas profundas sobre la función del cerebro y la relación entre lo real y lo imaginario. Lynch nos lleva a un mundo donde las percepciones y las realidades entran en tensión, creando narrativas que desafían las convenciones tradicionales del cine. ¿Sabías que la película Mujer and Drive cambiaría tu perspectiva de ver el cine? Porque es una obra maestra que combina la memoria, el sueño y la realidad de manera única. Esta película del 2001 sigue a Betty Helms, una aspirante actriz, y a Rita, una mujer amnésica. Tiene una compleja narrativa que desafía la lógica convencional. Juan Diego Parra, en su libro, analiza a Mujer and Drive desde la perspectiva de la psicocinematografía, explorando cómo Lynch utiliza la memoria y el sueño para crear una experiencia onírica que trasciende la pantalla. Aquí los signos y significados se descomponen y recomponen continuamente, obligando al espectador a reinterpretar la película en cada visión. En Mujer and Drive, Lynch no solo juega con nuestras percepciones, sino que nos lleva a un viaje introspectivo, donde la línea entre la realidad y el sueño es difusa. La trilogía de la mente de David Lynch nos lleva a una exploración profunda y fascinante de la psique humana. A través de la película Inland Empire, Lost Highway, Mujer and Drive, David Lynch desafía nuestras percepciones y explora nuestros límites de la realidad y las del cine. Mi nombre es Pavel Sendros, y espero que todo esto les haya gustado, y será hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!